Hola, yo estoy... Hola. ¿Qué más? Di lo que quieras. ¿Dónde estás? ¿Y esa mujer? En esa mujer. ¿Con quién estás? Con papá. ¿Con firmas? Y con carcet y luces. ¿Te diviertes? Sí. Aquí nos estamos divirtiendo. Vean qué paraíso, nada más. Aquí estoy con Chiquitini. Si se moja, ¿qué pasa? No le pasa nada, mira.